Las autoridades de salud y de seguridad municipal han intensificado los operativos de control en los establecimientos comerciales para verificar las medidas de bioseguridad implementadas por la alcaldía de la ciudad. El objetivo es reducir las posibilidades de un contagio que hasta la fecha ha dejado a seis locales sellados por incumplir la norma. Algunos centros comerciales visitamos mercados de mediana y grandes superficies, así como sitios de detenimiento para adultos, canchas de fútbol, bares, discotecas, la zona gastronómica de la ciudad para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. ¿Qué encontramos? Encontramos algo indisciplina, algo irresponsabilidad. Encontramos algunos comerciantes que se relajaron en el cumplimiento y aplicación de los protocolos de bioseguridad. Por eso se dieron 15 cierres, 15 suspensión de actividad a algunos establecimientos de comercio porque no tenían implementados los protocolos de bioseguridad como le exige la norma. No obstante, han señalado que lugares como tiendas, supermercados y centros de abastecimiento están incumpliendo las medidas de bioseguridad, lo que genera un riesgo y una alerta a la comunidad por la exposición a un posible contagio. Las canchas sintéticas es otro de los puntos que priorizarán las autoridades para los operativos de control que se extenderán durante esta semana.